Uno de los aspectos importantes de la lactancia materna es saber corregir el agarre del bebé al seno. Entonces, debemos agarrar muy bien nuestro seno, depende del tamaño para que nosotros podamos decidir cómo y de qué forma lo vamos a manipular. Ahora, en general, todos tengan pezón o no tengan pezón, los bebés siempre van a ser capaces de agarrarse. Voy a utilizar el pezón para estimularle en el labio superior, en esta parte de la boca y le estimulo allí, acerco a mi bebé. Siempre entonces, el brazo que no nos incomode, puede estar abrazando a la mamá en esta posición. Le debo acomodar su cabeza, nunca empujarla. Siempre comprimo al bebé, acerco a mi bebé con esta parte del brazo y el arreglo de labios se hace desde acá. Acá y acá y acá y acá. Para que nos quede más claro, entonces, acerco el cuerpo hacia mí, ojos mirando a mamá. Siempre la nariz debe quedar más libre que la quijada, ¿sí? El bebé tiene que quedar mirando para arriba, por eso su quijada siempre va a agarrar de forma de mayor cantidad de la areola. Entonces, en la cara, para que nos quede fácil recordar, vamos a arreglar los labios aquí, aquí como si estuviéramos sacando el ojo y de esta curvita del cachete tiramos de para abajo y tiramos de para abajo. Así va a quedar el labio completo, los labios completamente abiertos y vamos a asegurar que tiene un buen bocado del seno en su boca porque su quijada está completamente pegada al seno. No se preocupen porque el bebé esté muy pegado, así es que debe estar. Aplicando estas técnicas, vamos a mejorar el agarre del bebé al seno de mamá. De esta manera, damos por terminada esta serie de videos que quieren apoyar su lactancia materna. Junto con la gestora social de Piedecuesta, la señora Elsa Jaimes de Carvajal, esperamos que puedan poner en práctica estos consejos para promover el desarrollo y la salud de sus hijos.